Este jueves 2 de noviembre en el Salón Municipal Ameyali, Almoloya, Hidalgo Te presenta Grupo Organización Solidaria Palense Costa Festejando su 18 aniversario Llegando por primera vez la caravana solidaria a tu ciudad Con los mejores y grandes exponentes de la música grabada Sonido Invasor DJ Jerry Sonido Cubo DJ D'Arte El auténtico DJ Tom Sonido Ruso DJ Ruso Inicia 8 de la noche 2 de noviembre Comer nada más 50 pesitos, te esperamos no faltes Recuerda estará hasta su máxima capacidad ¡Gol! ¡Gol!